¡Muy buenas noches, Bilbao! ¡Venid pa' acá! ¡Vale un poquito más cerca, por favor! ¡Necesitamos un poco más de vuestro ganador! ¡Vamos, Bilbao! ¡Vamos, Bilbao! ¡Vamos, Bilbao! ¡Vamos, Bilbao! ¡Vamos, Bilbao! ¡Hay ganas de pasar un video esta noche aquí! ¡Bilbao! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 y de verdad, muchas gracias por hablar en este tipo de iniciativas porque me dedico mucho hoy por hoy, muchas gracias por hoy. Vamos a ganar la revolución, ganadores, 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 ganadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Hasta otra! ¡De verdad! ¡La falla! ¡Seis increíbles! ¡Hasta siempre! Gracias.